En la ciudad de San Isidro, al norte de Morazán, un grupo de mujeres se reunieron para recibir un taller sobre construcción de políticas públicas, según informaron sus organizadoras. Bueno, hemos compartido con las mujeres que están en el evento un poco aspectos del contexto y cómo ha sido el proceso de construcción de esta política y cómo es la situación actual. De la iniciativa, en este momento pues tenemos una política aprobada por el gobierno anterior que en este nuevo sistema político que estamos ahora, pues no hemos logrado la atención del Ministerio de Agricultura y la audiencia del Ministerio de Agricultura para darle seguimiento a este proceso. Pero estamos como organizaciones comprometidas para demandar la aprobación en este nuevo contexto de la política y que esta tenga, sea implementada y tenga presupuesto para este año y los siguientes de este gobierno. Las políticas públicas que sostienen legalmente el derecho de las mujeres son integrales, puesto que las incluye en todos los quehaceres cotidianos. Hemos compartido aspectos del contexto como les mencionaba y vemos que hay demandas muy sentidas desde la población y que validan este planteamiento que estamos haciendo en el sentido que todavía persisten las deudas de desarrollo entre lo urbano y lo rural. Con las compañeras mencionábamos el tema, con las compañeras mencionábamos el tema de la salud, el tema de la educación, en la salud, por ejemplo, a la cercanía, a la especialización de los servicios de salud, en el tema de la educación, la territorialización de la educación, el acceso en todos los siglos de vida, especialmente para mujeres, niñas, a la educación. La educación especializada, la simblusamente está lejos de la comunidad y eso implica que se continúan con esas brechas de desarrollo entre lo urbano y lo rural. Según se conoce, la formulación y ejecución de las políticas públicas para la equidad de género para las mujeres es un compromiso donde se destaca su desarrollo y participación en todos los ámbitos. Tenemos aproximadamente 100 mujeres participando de diferentes comunidades de un colectivo de 5 organizaciones de mujeres de aquí de la localidad. La política tiene 5 ejes estratégicos y estamos planteando acciones afirmativas y puntuales en los ejes de inclusión social, autonomía económica, participación política de las mujeres, cambio climático y seguridad alimentaria y la protección cultural. Ya no debe haber marginación según rezan los documentos de las políticas públicas dentro de los derechos humanos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.